Un taxista local fue ejecutado de tres balazos y su cadáver hallado entre los matorrales de un camino vecinal que conduce a la comunidad de San Francisco de Asís, hoy por la mañana. Causando la movilización de los cuerpos de seguridad que hasta el momento no han ofrecido informes sobre las líneas de investigación, el cuerpo presentaba el llamado tiro de gracia. Las primeras investigaciones apuntan a que su taxi fue abandonado durante la madrugada en la colonia Los Azares, al oriente de la ciudad, mientras que desde la noche del martes los familiares de la hora oxiso alertaron a las autoridades sobre su desaparición. El taxista llevó por nombre Roberto Huerta Lara, alias La Rubia, de aproximadamente 60 años de edad y con domicilio conocido en la colonia Unión del Ejido Puente del Carmen y quien se desempeñaba como taxista desde hace tres meses en la base Colón del centro de la ciudad de Río Verde. Alrededor de las 9.40 de la mañana de hoy, el 066 recibió una llamada mencionando que muy cerca de la comunidad de San Francisco, en un camino que lleva hacia el campo Menonita, se encontraba un cuerpo sin vida. De inmediato, policías ministeriales, estatales y municipales se trasladaron al lugar de los hechos. Fue en el kilómetro 11 sobre el camino a San Francisco, en el lugar conocido como Rancho El Tapado, donde localizaron un cuerpo inerte del sexo masculino de aproximadamente 60 años de edad, el cual presentaba tres impactos de bala calibre 9 milímetros. Las primeras investigaciones indicaron que la policía municipal de Río Verde, ayer martes por la noche, recibió el reporte de un taxista desaparecido, el cual manejaba el táxico número económico 359 del sitio Colón. Y a pesar de que se abocaron a su búsqueda, la localización fue imposible. Autoridades también reportaron que el taxi fue localizado en la primera privada de Berácegui, en la colonia Azares. Por un reporte vecinal, desde muy temprano de hoy, miércoles, a unidad del transporte público, presentó huellas de desvalijamiento. Al lugar de los hechos, acudió el subprocurador para la región media, Gerardo Bernal Guerrero, policías e investigadores, el Ministerio Público del Cuero Común y agentes periciales, quienes levantaron los indicios del homicidio para dar con los presuntos responsables de la ejecución.